Métale, métale, métale el anselo, métale el anselo. ¡Me ay, marido! Métale el otro, métale el otro anselo, métale el otro anselo. hola hermanos de albares cómo están vean dónde estamos y vean qué vinimos a hacer vamos a estrenar la canoa muchachos se las presento vean la canovita que nos hicieron todo totalmente fabricado acá por gente vean don álvaro don guillan un saludito ahí don álvaro un saludito ahí el encargado de hacernos la canoa ahorita viene don diego ya empacamos las cosas vamos a irnos ahorita arriba arriba a buscar el el cambuche y a buscar los los bagres hoy venimos decididos a coger o cachama o agres muchachos entonces deseenos suerte y tocas así con pura fe y bueno la fe mueve montaña la fe mueve montaña muchachos saludos no olviden suscribirse activar la campanita y darle like a los vídeos ver las cosas que no son como si ya fueran ahí vamos papá vea ojito tirando motor aquí en el río camoa y vamos llegando a puerto moriche bueno muchachos ya llegamos acá vean donde vamos a armar nuestro cambuche acá es el ya es porque era el único pueblo que había aquí donde podían comprar lo que eran las telas el hilo los la sala que ellos comían para llevar para el café el cigarrillo que llevaban ellos a sus malocas entonces esto se llama ahorita yo le he puesto un nombre que se llama calela que calela en lengua guayiba quiere decir puerto calela simons es el nombre de nuestra finca acá calela simon simons en homenaje al apellido de mis hijos que están en canadá ya en el montón y justin mi mía mejor y en el montón canadá de aquí de su padre desde la calela en el río camoa alvarito venga para acá vea un alvaro un saludo a un alvaro le da pena vean ellos son los que nos van a enseñar cómo es que se cogen los bagres muchachos entonces ahorita les vamos vamos a ir a coger carnadas vamos a ir a guindar en la noche les vamos a mostrar cómo es que ellos guindan las maneras en cómo se guinda acá y a esperar que mañana temprano y toda la nos amanezca un bagre muchachos vamos a ver yo estoy con don alvaro don william se fue con con don diego a pescar en el canal de que nosotros estamos por el río la por el caño la pintada este caño le desemboca ya el camoa entonces cada uno se está encargando como de coger un tipo de peso específico nosotros vamos a coger las cuchas y ellos van a coger ni curu y palometas y pueden para para guindar hoy por la noche vamos a hacer todo lo posible para poder coger un bagre o un amarillo o algún pescado grande entonces ya les vamos a ir mostrando como con las cogemos y deseenos mucha suerte muchachos vean muchachos así estamos cogiendo la carnada para para las para los amarillos entonces acá en este caño hay muy buena cucha este es el caño la pintada y le desemboca ya en él en el camoa entonces estamos cogiendo así carna acá en el caño con la atarraya cuchas que es lo que más que todo sale acá si hay ahí hay una cucha está muy chiquita entonces yo creo que la vamos a devolver está muy chiquita necesitamos las más grandes ahorita les vamos a mostrar de cuáles y a otra chiquita de cuáles y y cómo se guindan listo estás buena estás buena está abierta ah 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 bueno vean estas son las perfectas muchachos vean estas son las cuchas que estamos buscando la carnada perfecta para guindarle al amarillo ellos dicen que el que esto es carnada fija para un amarillo vean vean muchachos esta esta es la que vamos a utilizar de carnada para el amarillo vean eso es más que todo para el amarillo porque el bagre casi no le tira de estación o el bagre si no el bagre si no el bagre poquito entonces la cucha la vamos a utilizar más que todo para el bagre para el amarillo perdón y el y las y los como es que llaman los nicuro los vamos a utilizar para los voladores a ver si de pronto nos cae una payara o algunas algunas cosas así ya vaya un pajero y se asusto dividieron vean toco echar agua señores Eres llave y le tengo Vean muchachos La atarraya se enredó ahí ¿Le baja o le baja? Aquí lo que quiera Vean, don Álvaro va a bajarle ahí a la atarraya Parece que hay como una rama o algo que la está enredando Entonces vean, ese es el regio pescador llanero Papá, vean ¿En la templo? No Ah, pero no está tan hondo Vean ahí, él intenta no apoyar los pies Sino irse siguiendo la malla con las manos La baja la anda hasta llegar al punto ¿Listo? Ahí hay otra No, está ahí donde está su pie Ahí donde está su pie está enredada Sí Aquí lo que es una piedra Una roca Bueno muchachos, vean Vamos a ir a guindar Ya vamos con don Álvaro La mujer de don Álvaro Vamos a ir a guindar arriba Don Diego se quedó con 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 pillo Vean como estoy de quemado Hoy ha sido un día de puro sol Cogiendo carnadas Cogiendo todo lo que se pueda Para guindarle al amarillo y al bagre Vamos a mostrarles dos tipos de manera Para que ellos se utilizan para guindar Una es arriba flor de agua Y la otra es de fondo Con fondeo y pesas Entonces ellos en vez de plomo y eso Amarran piedras Y amarran la cucha y boom Al piso para que quede ahí anclada en lo hondo Y el otro método es amarrar una vara gruesa Dura, una peña Para que quede la carnada a flor de agua Moviéndose a flor de agua y haciendo sonido Entonces ¿Cómo? Sí, toca asegurarlo La punta de un lado Y el otro lado Que quede fijo a un palo grueso Para que en caso de que se rompa la vara que lo sostiene Que haya anclado el amarillo Bueno muchachos Vamos a ver Ya les vamos a mostrar como se amarran las cuchas Cómo ponemos los guindos Y para que aprendan un poco Si les está gustando el video Denle like Suscríbase Active la campanita Y compártalo Colaborenos Vean muchachos El nudo que utilizamos Para Para guindar para los amarillos Porque como son muy grandes Sí, entonces al sacarlo Uno apenas sale tantito la cabeza Entonces abre uno esto y coge de acá Vean Para que no le quede Duro la sacada a la canoa Porque esto quema mucho Entonces para uno no jalar así Solo una cuerda dura Se le hace este nudo Para que quede así Vean el amarre Y desde acá se agarra uno el pescado Vean Sí, es correcto Vean Ahí que está haciendo Y aquí estoy Amarrando el nylon Para amarrar la cucha ¿Se le partió? Sí ¿Si quiere? ¿Qué? No agárrese más arriba mía ¿Pero qué le pasa? Es la otra más grande Ahí amarra primero el nylon Para que quede el nylon fijo Lo que se hace es coger la cucha y vean Con una aguja la cosen Vean como la van cosiendo Y se amarra Y la van amarrando al anzuelo Para que el anzuelo Entonces lo que uno hace es meterle el anzuelo Lo que uno hacía antes era como meterle el anzuelo Pero vean Ellos utilizan esa otra técnica Es amarrar la cucha al anzuelo Vean Aquí la saca uno ¿La tengo ahí? Sí Vean Se pita la vetica Para no dañar la carne Y luego La pasa La devuelve un poquito Y la amarra segura Vean Vean Y ahí queda segura Vean Ya entonces la cuchita no Ya ahí ella no 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 se libera O sea Ya queda ahí anclada Amarrada al anzuelo Entonces cuando llegue el amarillo Ataca Y ahí él solo se pega Y no se muere la cucha Ni nada Y sigue nadando normal Que es lo que buscamos En este En este guindo Y ese lo amarramos con piedra ¿No? Vean Y vean la plomada Que le utilizan Entonces lo que hacen Es amarrarle estas cuerdas Vean Esa cuerda Es una cuerda gruesa Y vean Como queda Piedra Y cucha ahí al extremo Y va Para el fondo Y ahora me paso yo allí Aca ya A ver Vean Van Van ahí a poner el guindo Ya muchachos Vamos Este es el que vamos a utilizar De fondo Entonces recuerden Que vamos a poner Dos tipos de guindo Uno que va a ser de fondo Abajo Con la plomada Y el otro va a ser Arriba flor de agua Ya les vamos a mostrar Como es el de flor de agua Bueno Este es el guindo Este es el guindo Que va con pescado vivo Para con palometa ¿Con palometa? Sí Vamos a poner la palometa ahí Y esa la vamos a usar A flor de agua Vean Este es el guindo El guindo de la palometa Vean Este es el guindo Que vamos a utilizar Para la palometa Entonces lo que un álvaro hizo Vean Fue meter una vara allá Y le amarró la punta ahí Para que cance El pescado Como una caña Y el otro extremo Se lo ata ya A un palo Que sea fijo Que por nada El mundo se vaya a soltar En caso de que la vara acá Ceda Pues que haya Anclada al punto fijo Entonces vamos a utilizar Esos dos puntos Esos dos tipos de pesca Vean Ahí está la palometa Vean ahorita que corramos Y ahorita más arriba Vamos a empezar a poner Nicuros Así en los de a flor de agua A ver si de pronto Caiga también una payara O algo así Vean y ya se está Empezando a oscurecer Ya en media Ahorita no tenemos luz Entonces vean Estos son los métodos Que utilizamos Una vara Que levante el pescado Y que lo deje un poquito A flor de agua Vean muchachos Ya leímos a la comidita Era carne con yuca Y arroz Arepa Gaseosa Vean ahí Don Álvaro todavía Está comiendo Está todo Calladito Es la única manera De tenerlo callado Vean Sí No mentiras Don Álvaro Entonces vamos a ir ahorita A guindar Para ver que mañana A ver que nos cae Para mañana Bueno muchachos Así va el día de hoy Vean Acá nos pase el video Bueno muchachos Ya amaneciendo Vean Son las 6 de la mañana Vamos a ir A revisar los guindos Vean Donde Donde amanecimos Vean Armamos acá el cambuche Don Álvaro nos dejó dormir hoy acá Entonces Y nos prestaron una Una colchoneta Porque nosotros no habíamos traído La colchoneta Pero vean Ahí nos prestaron colchoneta Dormimos súper bien Ya el tinto Ya está listo Ya estamos ahí Montando el desayuno Y a ir a revisar Los guindos Muchachos Ayer metimos Las cuchas Metimos Un dormilón ¿Qué más metimos en los guindos? Palometa Metimos una palometa También Entonces Tengámosle fe Así nos caiga un bagrecito O alguna vaina Hay que ponerle mucha fe Muchachos Bueno Saludos Si deseemos Mucha suerte Vamos a mostrarles ahorita Que hay en los guindos O a ver que podemos coger Bueno muchachos Ya vamos a Ya estamos embarcados Vean Ya vamos acá Por el río Revisando los guindos Ya acabamos de revisar Ahí el primero Pero no había nada Entonces bueno Vamos a ver Que nos cae más abajo Hemos revisado tres Dos Y no No tenía nada Faltan otros tres En esos debe estar el bagre Sí Ahí paré Ojo que hay un pescado Ojo que hay un pescado grande Ahí Vean Allá se está moviendo La rama Muchachos Siren como La rama está bajando Vean 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 Esa rama Ahorita está hundida Por completo Ahí se ve la marca Del agua Como está Ahí se está El agua Un pescado grande Un amarillo Vean Uy Don Álvaro Dice que hay un pescado grande Cuidado porque este pescado Esa es charpalea duro Sí Vamos a ver Yo lo voy a soltar Vean 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 Este pescado está grande Pero yo me he hecho vuelta aquí en la mano Ojo Un pescado grande Un pescado grande Un pescado grande Tiene que un bagre Ojalá se alba Está cansado Está cansado Hay un amarillo Amarillo Señor Ahí lo cajé Así nomás Así nomás Que ya lo cajé Amarillo 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 Vean 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 Esta belleza Señores Buena 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 Y Hacemos leche aquí Por seguridad Vean Eso Ahí va Más que asegurado Ese pescado Señores Está bonito Vean Esa calidad Uy No ¿Qué le había puesto Don Álvaro? Una carnada De dormilón Muy bonita Cielo larga Vean Eso Bien Muy bonita Uy Ese es el Toruno Este es un Toruno Ese es el famoso Toruno Uy Vean muchachos Sí Cómo ven Esta belleza Muchachos No Bien Bien Diego Bien Bien Uy Qué emoción Yo nunca había cogido Un bagre así De grande Vean Esta belleza Así es que pesca Artesanalmente Con anzuelos Y las ancianos Y las ancianos Que les gustan mucho Las amarillos Vean Nada 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 Encierro Nada Vean Pulo anzuelo Esa belleza Vean Ahí tiene que estar El otro Alvaro Mira Mira A ver Si está ahí Métale El robador Si está ahí Sáquelo Con cuidado Coja lo de la cuerda Y métale el robador Coja lo de la cuerda Y métale el robador Porque es otro pescado bueno Háganle Ojalá duro Métale 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 el anzuelo Métale el anzuelo Métale el anzuelo Métale el otro 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 Por ahí Por ahí Por ahí Eso 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 Ahí era Ahora sí Suéltalo El palo Suéltame con fuerza Papá Suéltalo El palo Y échalo A la canova ¿Le ayudo o qué? Espere mi hermano Que suéltame Que belleza Papá Ábrele un poquito Bendito el señor Ábrele un poquito 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 Que el hombre Lo puede sacar A la canova Sí hermano Mira esa belleza Échalo 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 Mil amigos Échalo Ay este Ay este Qué Ay este No es broma Échalo Papá Esa es la pesca de hoy Más muestre de ahí Ese pescaí Más Esta no estaba trabajando Sí Sí Eso es lo que apaga la pantalla No se preocupe Vean esta belleza Ahí está grabando Esa es la belleza de pescado Miren 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 Vean Vean La compañía De hoy Los que Los que saben Vean Diosito Imagínense La suerte tan verde Vean Cuántos pusimos anoche Siete anzuelos Siete Siete amarilleros Vean Vean Le metimos Cucha Bocachico Dormilón Y palometa Y vean Creo que Este con qué fue Con lo que cae Vean Este quién sabe Qué le habrá Fue Vean 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 Ese Vean Ese pescado Más gordo El pescado Que Don William Vean Mire para acá Dos amarillos Señores ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven amigos? Gracias Dios Por haberme recorrido Vean Muchachos Vean Ya Este sí es Belleza Ya Don William Acaba de conseguir Pareja Vean Mano Vean Ese es mi viejo Pisco Pescador ¿Cómo ven ese amarillo Toruno? Vean Más gordo Que Don William Vean Ah ¿Cómo la ven? Yo creo que pesa Más el bagre Que Don William Vean Y acá está el segundo Vean Cogimos dos Gracias a Dios Bendito sea el Señor Hoy nos fue bien Vean Esta pescota Gracias Acá Don Diego Gracias Don Álvaro Acá las señoras Todo Vean Esta bendición Quédale gracias Porque en realidad Esto es un objetivo Que siempre queríamos Coronar Y gracias a Dios Hoy lo hicimos Mira cómo quedó Al bebé Bueno esta pesca Se la voy a dedicar A mi sobrino Juanito Que la maldad Lo separó De este mundo Pero que su presencia Sigue con nosotros Un llanerito Bailador De música Criolla Un cajuche Entre los cajuches Cantante Entre los cantantes Y rebelde Entre los machos Ese era mi sobrinito A la vieja Magal Y a la abuela Más linda De este mundo Que tanto lo adoraba Y al viejo Apolonio Esta pesca Fue dedicada Para mi sobrino Gracias White Brother Siempre presente Todos juntos Bueno muchachos Ya no va a ser Más por hoy La verdad Me voy muy contento De este río Cumplimos un sueño Más Ya coger un amarillo Un monstruo De río 86 libras Peso el medianito Y 92 el grande O sea Los grandes De esta región Gracias a esta gente Por traernos por acá Por acompañarnos Por enseñarnos Todo esto Espero les guste Vamos a volver Dentro de 8 días Acá mismo A ver si pegamos Una payara Porque este río También tiene payaras Muy buenas Entonces vamos a ver Si dentro de 8 Hago un video Dedicándomele A cazar Solo una payara A ver si logro También completar Ese sueño De la payara Ya completamos El de los amarillos Ahora vamos a ver Que podemos hacer Después muchachos No olviden suscribirse Active la campanita Y compartan Mi hermano Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!